El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, el Dr. Ruy López Ridaura, anunció el seguimiento que se le da a la campaña de vacunación invernal destinada a proteger a la población más vulnerable del país. La iniciativa tiene como objetivo administrar simultáneamente las vacunas contra la influenza y el COVID-19 a los adultos de 60 años o más y a los niños de 6 meses a 59 meses de edad, en un esfuerzo por agilizar la inmunización y garantizar la protección de los grupos más susceptibles a estas enfermedades. La campaña de vacunación invernal se ha convertido en una prioridad para las autoridades de salud en México, en vista de la llegada de la temporada de frío y la preocupación por la posible coexistencia de la influenza y el COVID-19, siendo la misión principal salvaguardar la salud de todos los mexicanos. La administración conjunta de ambas vacunas es un enfoque innovador para optimizar la respuesta a esta situación. La decisión de aplicar ambas vacunas el mismo día se basa en la conveniencia y la eficiencia. Al hacerlo, se espera reducir la necesidad de múltiples visitas a los centros de vacunación y, al mismo tiempo, brindar una protección más completa a la población vulnerable. El doctor Ruy López Ridaura resta con la importancia de que los adultos mayores y los padres de niños pequeños se acerquen a los puntos de vacunación designados para recibir su dosis. También para comunicar a las personas, me pasa la siguiente, que este tipo de vacunación no es una vacunación universal, no es para todas las personas. Hemos enfocado a los grupos de alto riesgo en recordar que hay un grupo de personas que por sus características individuales tienen mayor riesgo de complicaciones y las vacunas tanto en influenza como en COVID han demostrado su utilidad para disminuir el riesgo de complicaciones en ciertos grupos. La campaña de vacunación invernal se llevará a cabo en todo el país y contará con el apoyo de profesionales de la salud, voluntarios y la coordinación de las autoridades locales. Se espera que esta iniciativa sea un paso significativo en la lucha continua contra la pandemia de COVID-19 y en la protección de la salud de la población de México en la temporada invernal. Las autoridades de salud incitan a la población a mantenerse informada sobre los detalles específicos de la campaña a través de los canales de comunicación oficiales y a cumplir con las recomendaciones de vacunación para garantizar un invierno seguro y saludable.